con la profesora Marta Colomina y además que me dijiste al principio del programa que ibas a decir cosas que a lo mejor no se sabían yo estoy pendiente de eso por ejemplo esto, de Luca Rincón correcto Marta Colomina Marta Colomina mi reconocimiento a la profesora y voy a hacer un reconocimiento a un periodista que yo creo que fue artífice protagonista de partir la imagen mientras el mientras el demonio estaba encadenado y se llama Alberto Federico Rabel y le voy rapidito la profesora Marta Colomina me llama y la profesora Marta Colomina está vivita y Alberto también está vivito y me dice señor Ortega ¿dónde están ustedes? yo estoy aquí en la oficina acabo de llegar ¿usted sabe lo que está pasando? le dice no, no sé yo me retiré por lo que ya señalé anteriormente y estoy aquí con el comité ejecutivo estamos reunidos no, es terrible no, es terrible lo que está pasando en el centro ya mataron a un ciudadano así ¿cómo va a ser así? es grave entonces le dije está muy grave malísimo entonces le dice le digo profesora y si es así ¿por qué no habla con la gente de los dueños de los medios de las televisoras para que partan la imagen? y que por un lado Chávez hablando de su locura mandando a acribillar a los venezolanos que protestaban en ese entonces en el silencio cerca de Miraflores ¿verdad? y por otro lado entonces los medios la televisora lo que pasaba en la calle sí lo que está pasando en el centro porque ellos tenían ¿cómo que llaman ustedes? los medios los corresponsales ¿cómo se llama el aparato esto que las microondas microondas exacto esas son que eso lo sustituyeron ahora los celulares correcto ah bueno ok entonces eso era ¿no? si hemos tenido celulares me dice señor Ortega yo le estoy llamando precisamente para eso pero profesora pero diga llámelo y ella me dice no hágalo usted llámelo usted si yo lo llamo palabra de la profesora y ya está vivita y coleando y pueden preguntarse si yo se los planteo a ellos a mí no me van a parar bola de verdad no se preocupe profesora que ya yo lo voy a pero yo no llamé ni a al maestro ¿cómo se llama? ¿el televeniente? a Camero a Camero tremendo tremendo persona ni llamé a a Marcelo 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 a Ferreira de Benevisión yo llamé directamente Alberto Federico le digo mira Alberto frente a lo que te piste lo que está pasando en el centro me dice sí coño me llamó la profesora Marta y mira hay que ya mataron a un muchacho un joven una cosa es que ya hay un muerto me dice un muerto ya van cinco me dice Alberto ok entonces lo que se está planteando en este momento es que se que partan la imagen ¿verdad? y como media imagen para para el difunto y media imagen para para nosotros para que el país que el mundo presencie como estos criminales atacaban a plomo limpio a una manifestación claro es que es que yo me acuerdo que Chávez tenía dos días haciendo 16 cadenas al día para para poderlo sacar para sacar a la calle del contexto y ese día ese día estaba haciendo dos por hora dice esa es la gran verdad entonces me dice Alberto chico yo no tengo problema pero hay que hablar con nosotros yo le dije no si ya yo hablé yo le dije Alberto yo ya hablé ah tú hablaste con ellos claro y lo van a hacer y que dicen ellos ellos me dicen que como tú tienes la microondas allá que si tú partes la imagen ellos se van a pegar se pegan te dijeron eso le dije coño Alberto me el favor yo soy un hombre serio chico bueno dame 5 minutos 5 minutos parto la imagen dile que vamos a partir vamos a partir la imagen pasar transcurrido 5 minutos 10 minutos 15 minutos y vuelve la profesora y me llama señor Ortega ¿qué ha pasado? digo mira me dieron 5 minutos pero ya llevan como 10, 12, 15 minutos pero quédese quédese en línea déjeme me garantiza que la imagen se va a partir la profesora es muerto sí entonces me dice la profesora le digo profesora quédese en línea llamo a Alberto nuevamente mira Alberto están masacrando a la gente vamos a partir de ver que estás esperando me dice quédate en línea ya la vas a ver partida tardó como 2 minutos 3 minutos pum partió la imagen ahí se cayó el gobierno Alberto Federico Rabel arrancó y los demás canales Benevisión Radio Caracas Televisión y Televen inmediatamente se pegaron excelente esa es la historia esa es la historia como los medios de comunicación lograron al partir la imagen detener que Chávez siguiese masacrando al pueblo de Caracas en el centro de la ciudad y eso fue lo que ayudó a que los militares se pronunciaran también Carlos se pronunciaron los militares se pronunciaron casi que inmediatamente después que vieron eso o fue la excusa que se creó pero fue después de que se partió la pantalla después que vinieron los pronunciamientos por cierto ya vamos a hablar de los militares fíjate que el plan Ávila que él quería activar no exactamente entonces se parte Carlos porque nos quedan 20 minutos podemos agarrar aunque sea 5 nos quedan 25 minutos yo te voy a regalar 5 minutos más entonces tú logras en esas magníficas jugadas que se partan porque es una obra tuya definitivamente en la jugada de decirle a Alberto que sí que todos los demás ya habían hablado y que sigue ahí cuando pero de allí sigue lo siguiente empieza Luca Rincón a llamarme y por fin bueno que si voy al Fuerte que si voy al al círculo militar yo le digo no no vénganse a la CTB o vénganse a la señora me queda poca batería o vénganse a la diga al asistente que te pongan a cargar ahí porque está demasiado bueno esto aprovechen este bueno vamos a un break este descanso que yo les doy vamos a ir ok vamos ya regresamos en un minuto cuando Carlos ponga el teléfono a cargar ya regresamos de Lima Rafael y yo desde Miami recordando esa fecha y de verdad que estoy pero disfrutando mucho porque la memoria le camina y a la vez le duele a uno haber perdido esta oportunidad de oro por un país que tanto se lo merece Carlos entonces vamos a retomar la conversación de que te llama Lucas Rincón y tú le dices que se reúnan en la CTB no le dices porque ya como explicaste era una trampa tú no ibas a ir para el Fuente ni loco en la CTB o en la INAECIN en la INAECIN por fin acordamos reunirnos en un hotel en la avenida Casanova entonces le dije a Manuel Cova para descanse hágame el favor llámese al hotel tenía relación con esta gente del hotel llámese a que preparen el salón que vamos a una reunión con el alto mando militar y el comité ejecutivo de la CTB ok vamos entonces rápidamente nos movimos hacia allá hacia el hotel y vimos ya el salón estaba listo y eso entonces mira no sé será una corazonada yo me voy de aquí y reúno a los compañeros del comité ejecutivo que estaban allí bueno nos vamos vamos a retirarnos de una comisión por cinco compañeros y compañeras para que recibiera a Luca Rincón bueno lo que recibimos fue todavía que no había recorrido dos cuadras y llegaron la DICIC y el CET la DICIC pues todo ese poco de 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 regresamos a la CTB no entonces había una persona una persona amiga vamos a mi casa él estaba vivía hacia el este y llegamos a su casa nos prestó su vivienda y empezamos ahí a conversar a tratar el problema pero nos falta nos falta Carmona entonces uso el celular llamamos a Carmona y le me responde y le digo él me decía presidente yo también le llamaba presidente presidente ¿dónde está usted? estoy aquí en el centro de Lima bueno salgase de allí que lo van a matar salgase pero ¿cómo me voy presidente? mire búsquese al cual oficial un oficial de la policía que esté allí que le facilite una moto o una una patrulla y vengase a esta aquí 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 a tal sitio ahí lo espero después me llamó no ya ya la policía me está auxiliando entonces fue el sitio donde estamos nos reunimos conversamos y entonces dice Carmona vámonos a Benevisión el señor Cisnero nos está llamando para reunirnos allá y bueno vámonos pues llegamos allá y Gustavo Cisnero y todos todos ellos allí muy amables y dice bueno aquí están seguros aquí no tienen ningún problema y tenemos hasta un helicuerto si tienen que salir salen etc ok y empezamos la conversación la reunión y estaban varios sectores lo único que fue el componente que faltaba en Benevisión eran los militares ok entonces empezamos allá a discutir la situación y estaba la gente del clero también de la iglesia si claro estaba todo y entonces es más llegó este Luis Miquilena también estuvo estuvo un ratico estaba con con su con su amigo siempre andaba con él el empresario si el de los seguros exactamente todavía Carrero todavía todavía Carrero todavía Carrero correcto pero él se retira entonces cuando se retira yo lo llamo le digo paisano que le pasa porque se va digo paisano eso está interesante pero a mí me están viendo como gallina que mira sal ok seguimos y es un momento que Carbona me dice presidente yo voy un momentico a casa voy a darme un bañito bueno cómo no anda pues nosotros quedamos aquí esto hay que resolverlo vamos a qué hacer tenemos una situación bien complicada muy difícil en el país y esto hay que darle en la cara se levanta Carbona y le digo regresa porque te vamos a estar esperando si 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 Rafael Poleo lo acompaña hasta el ascensor allá en Venedición y de regreso al salón donde estábamos reunidos dice Poleo Carlos donde vive Carbona aquí en Cebucán en Cebucán si y que va a hacer el Forciso y que voy a saber yo o sea Carbona no se dirigió a su a su casa habitación se fue al Forciso y posteriormente al rato apareció en el Fuerte Estiuna no regresó a Venedición y desde el Fuerte Estiuna me llamaban los militares para que yo me fuese al Fuerte Estiuna la cual no acepté si ustedes quieren hablar con nosotros o conmigo aquí en Venedición está reunida la mayoría de la representante de la sociedad civil venganse para acá y conversamos aquí Carlos permíteme permíteme una cosa permíteme que te diga pero te pregunte algo porque escuchando a Carbona ayer en un programa con Napoleón Bravo él decía que él desde Fuerte Estiuna te llamaba muchas veces y que tú nunca le contestaste la llamada que nunca pudo comunicarse jamás pudo comunicarse nunca más contigo que tú no le contestaste la llamada y que no supo más nada de ti eso fue lo que dijo Pedro Carmona ayer en un programa con Napoleón Bravo mira el mejor testigo de esto esto que le estoy narrando ahorita se llama Rafael Poleo Rafael Poleo presenció porque lo tenía al lado a una llamada con los militares de Fuerte Estiuna y no recuerdo si Carmona también me llamó de verdad que no lo recuerdo pero con los militares si y pregúntela para Rafael Poleo que le dije yo a los militares ok y claro que no le respondí yo no respondí ellos me llamaban por otro teléfono por el teléfono de beneficio inclusive bueno pero eso fue eso fue la o sea ahí según lo que tú me cuentas está comenzando el golpe dentro del golpe eso es el mismo día en la noche eso es en la noche porque ahí comenzó si en la noche correcto ahí se desencadenó yo escuché a Poleo una vez decir en una reunión privada diciendo yo le dije a Carmona que en golpe de estado ni se baña ni se descansa que se quede aquí porque tenemos que reabsolver esto lo mismo que tú estás diciendo y él dijo no es que tengo que abrazar a mi familia yo la familia la abraza después pero no le hizo caso mentira iba a otra cosa estaba el primer gran error el primer gran error los empezamos a sufrir ahí ok Carlos entonces porque nos queda muy poco tiempo y hay cosas que quiero que hablemos de actualidad se produce todo lo que sabemos el día siguiente el famoso decreto de Carmona de transición la disolución de todo el mundo pero ya Carlos Ortega no aparecía por ninguna parte ya Carlos Ortega estaba fuera estaba en Falcón mucha gente dice que por culpa del cardenal que dijo que tú no cabías en esa fórmula ¿qué pasó ahí? no mira perdieron tantas cosas pero yo fui muy claro con ellos es más alguien dice que por ahí hubo uno que dijo no yo me conseguí con Carlos Ortega a las nueve y media de la mañana y me dijo Carlos Ortega a ella en Miraflores el doce esto se jodió que yo recuerdo nunca he dicho ni ayer ni hoy ni más adelante esto se jota no 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 en ningún momento lo que sí cuando yo hablé con ellos con Carmona al comité ejecutivo planteamos dos cosas lo que le habíamos planteado al difunto que era la agenda mantener la agenda laboral en defensa de los trabajadores su convención colectiva y sus familiares y que los heridos y los fallecidos producto de la de la masacre ordenada por el señor Chávez al pueblo que desarmado llegó al centro de Caracas que todo eso fuese costeado por el gobierno nacional claro ok y le dije a Carmona yo necesito hablar contigo cinco minutos si como no le dije al comité ejecutivo espérenme allá afuera le voy a hablar con Carmona hablé de dos o tres cosas una le dije mire presidente atienda a los militares que cuando yo llego aquí lo primero que me han dicho los militares y están muy molestos es que usted no los atiende que usted no los quiere escuchar y yo voy a salir de aquí yo le digo ¿cuál es? ¿qué le puedo decir? no, 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 no dígales que yo lo voy a atender en un ratito lo atiendo ok es más yo cargaba una carpeta ahorita le recuerdo me acuerdo yo cuando iba cuando era estudiante cuando iba para el liceo una carpeta que la cargaba aquí de bajo el brazo con un currículo de una hermana de un general que aspiraba que su hermana era médico que a su hermana la nombrara ministra de salud de salud de sanidad como era en ese entonces ministra de sanidad aquí está la carpeta del general fulano de tal y estando allí ya ya parado entró realmente interrumpió la conversación Eduardo Fernández creo que sí Eduardo Fernández me dice disculpe que nos interrumpa disculpa Carlos no, no te preocupes hay una llamada para el presidente el presidente Aznar quiere hablar con usted le dice a Carmono entonces yo me levanto y digo bueno me voy vienes mañana le digo no, no yo no vengo mañana yo voy para Falcón yo voy para Punto Fijo porque yo voy a ver a mi mamá que está sumamente preocupada y yo no le he visto no he hablado con ella con el señor te deseo mucha suerte y me fui yo lo dejé hablando con Aznar y yo me fui a la salida le di a los compañeros del comité ejecutivo vamos a venir mañana y yo no no, no, no cada quien se quede en su casa estamos a ver qué pasa Carlos mira ya ya llegamos a las 6 de la tarde 5 horas tuyas y yo te quiero proponer que paremos esta conversación aquí y si tú me lo permites mañana hacemos la segunda parte de esta entrevista que es la tercera parte de estos acontecimientos históricos porque de verdad vale la pena vale la pena quiero dejar y me das ese honor dejar este documento para la historia sí porque lo que se está oyendo aquí muy poca gente lo ha oído ahora las nuevas generaciones no entendieron ni entienden lo que pasó nosotros que si lo sufrimos lo vivimos si tú tienes tiempo y tú lo autorizas lo hacemos mañana o lo hacemos pasado porque es que hay es importante yo no me quiero perder tu visión de la política ahora después de 20 años y no nos va a dar tiempo de hacerlo en 2 minutos además que nos falta por hablar muchísimo de eso qué opina qué me dice cómo no con mucho gusto yo no tengo ningún problema con muchísimo gusto nos queda un elemento muy importante que esa es mi opinión muy personal sí quiénes son los responsables claro esa es la gran pregunta que tengo para empezar mañana y hoy maduro permanezcan en el poder claro es que esa es la parte para mañana con la que yo quiero concluir este programa mañana porque esto es un documento para la historia Rafael absolutamente y yo y yo absolutamente voces como la tuya Carlos es importantísimo yo siempre yo tengo 20 años diciendo cómo será Carlos de sano para la política y de sano en su actitud que Chávez nunca pudo desvirtuarlo nunca jamás nunca te pudo acusar de corrupto nunca te pudo acusar de nada jamás te hizo preso y te prefirió dejarte ir que tenerte preso porque le hacía mucho más daño a él tener un hombre serio preso que un prófugo como él lo llamaba nunca le pudo hacer daño lo viste gracias a los oficiales que en ese entonces tenían la custodia allá en el ramo verde que eran institucionalistas demócratas y de eso vamos a hablar de eso también vamos a hablar mañana y vamos a hablar también mañana de esos grupos de ese grupo de otro grupo que te acompañó en Lima allá en Perú en el exilio como Rosales y como Didalco Bolívar que estuvo contigo allá de eso queremos también que nos cuentes entonces mira yo les pido disculpas a la audiencia y Carlos a ti también y te agradezco no se pierdan mañana la última parte de este programa porque de verdad de verdad de verdad es un documento que tiene que quedarse para la historia Carlos gracias gracias como siempre porque ya hemos hecho varios programas en el venezolano en Telecaribe en todos lados y aquí pues siempre que recurrimos a ti tú siempre estás a la orden para ayudar para meterle el hombro al país mañana entonces a esta misma hora nos volvemos a ver ¿te parece? no a la misma hora no a las 5 bueno a las 5 bueno a las 5 ya estamos cerrando de acuerdo de acuerdo un gran placer Carlos gracias 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 y mañana nos vemos seguro seguro señores hasta aquí este la primera parte con Carlos Ortega mañana pues por favor no se pierdan el final de esto porque de verdad verdad vale la pena gracias amigo por estar con nosotros This is community Welcome to the Ralph Boys Food Drive This is community Este es el último vehículo El último, José Romero El señor José Romero, después de una larga jornada Son las 3 de la tarde 3 de la tarde, sábado, junio, enero, 15 Mira como quedaron las paletas Totalmente, mucha comida regalamos Un aplauso para los voluntarios Un aplauso para los voluntarios Un aplauso para los voluntarios Un aplauso para los voluntarios